El debate sobre la existencia de los extraterrestres es uno de los más extendidos en el mundo. Y en torno a ello, existen cientos de teorías que afirman o desacreditan los avistamientos de objetos voladores no identificados. Una de ellas relata que los OVNIs suelen seguir a los aviones. ¿Crees que esto sea verdad? Probablemente los incrédulos y las personas que jamás los han visto pueden llegar a pensar que este tipo de hipótesis no deberían de existir, debido a que no llevan a nada bueno. Pero quienes han tenido experiencias sobrenaturales relacionadas con estos temas, tienen una visión completamente diferente a la del resto del mundo. Por ejemplo, ¿sabías que en Pakistán captaron una nave espacial? Quédate en este video de La Verdad de Noticias y conoce esta interesante historia. En una ocasión, los pasajeros de un avión de Karachi, Pakistán, fueron testigos de un momento insólito que no cualquiera puede presumir de haber vivido. Según relató un testigo presencial, ellos se encontraban navegando a una altitud de 35.000 pies cuando notaron que un objeto redondo blanco y brillante estaba flotando por los cielos justo arriba a la derecha de ellos. Era evidente que había algo extraño con aquel objeto que estaban presenciando, ya que no tenía la forma de un avión. ¿Qué más hubiera podido hacer? Además, era difícil discernir la velocidad del objeto. ¿Se movía junto con ellos o estaba inmóvil y volando? Todo esto lo publicó Scott C. Warren, un cazador de ovnis que va compartiendo sus hallazgos y recopilaciones de testigos en medios como Twitter y YouTube. Ante el video que pudieron realizar los involucrados y que él mismo compartió en el año 2021, expresó La audiencia del bloguero no ha sabido qué hacer con aquel avistamiento, pero al menos uno de los internautas que ronda sus redes afirma haber visto orbes de Utah cerca del año 2018. Cuéntanos, ¿alguna vez has visto un ovni? ¿Cómo era y de dónde crees que proviene? Déjanos conocer tu respuesta en la cajita de comentarios. Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, La Verdad Noticias. Y activa la campanita de notificaciones para no perderte ni uno solo de nuestros videos. Visita también nuestra página web, laverdannoticias.com y todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.